Contratista a cargo de Carregato recibió 26 mil millones en diciembre y no cumplió con requisitos. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, afirmó que por estas irregularidades se cerrará el boquete de Carregato. Este martes 21 de mayo, durante un debate en la Comisión Cesta del Senado sobre la situación en La Mojana, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, Carlos Carrillo, aseguró que el boquete de Carregato se va a cerrar lo antes posible. Esta declaración surge en medio de crecientes inquietudes sobre los retrasos en la construcción del dique, como han señalado diversos veedores de las obras. Carrillo patizó la urgencia de cerrar el boquete de Carregato y exhortó a los gobernadores de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia a mantenerse vigilantes ante posibles rupturas en otros puntos críticos. Deben estar atentos a otras situaciones que se pueden presentar", subrayó el director, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas emergencias en la región. El director de la UNGRE reveló detalles sobre el avance del proyecto, mencionando que la empresa contratista originaria de Bucaramanga recibió un adelanto de aproximadamente 26.000 millones de pesos el pasado 22 de diciembre de 2023. Sin embargo, señaló que la acta de proyecto presentada el 5 de marzo no cumplía con los requisitos contractuales establecidos, generando más incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos. Carrillo también advirtió que, una vez terminado, el dique no será carreteable por motivos de seguridad, destacando la importancia de garantizar la protección de quienes transiten por la estructura. Este aspecto en la obra ha generado preocupaciones adicionales entre los habitantes de la zona, quienes dependen de la infraestructura para su movilidad y seguridad. En su intervención, el director de la UNGRE, aclaró que el boquete de cara de gato nunca estuvo completamente cerrado debido a constantes filtraciones. Además, denunció que el contratista no adquirió las megabolsas necesarias para el proyecto, a pesar de ser conscientes de la urgencia en la obra. Siempre hubo filtraciones, afirmó Carrillo cuestionando la gestión y previsión de la empresa encargada. Finalmente, Carrillo hizo un llamado a los alcaldes de municipios a nivel nacional para que presenten de manera correcta y clara la documentación sobre el registro público de damnificados en caso de emergencias. Indicó que, en algunos casos, esta información no ha sido entregada de forma adecuada, lo que dificulta la atención y respuesta efectiva ante los desastres. La situación en la Mojana sigue siendo crítica y las palabras del director de la UNGRE reflejan la complejidad de los desafíos que enfrenta la región. La comunidad y las autoridades locales permanecen a la espera de soluciones concretas para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes.